Hola a todos y bienvenidos al video de organización del día de hoy. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo organizar su maquillaje. Vamos a hacer todo esto alrededor de cuatro simples pasos que les voy a estar explicando. Ahora, esta es la manera en que a mí me funciona para organizar mi maquillaje. No significa que sea la única, ni mucho menos que sea la mejor. Pero quiero compartírselos porque a mí me ha estado funcionando durante ya poco más de un año. Y quizá alguno de estos puntos les dé ideas a ustedes para mejorar su organización de maquillaje. El primer paso, y es algo súper importante, es asignar un lugar específico para su maquillaje. Puede ser un cajón en su tocador, puede ser una cajonera de plástico como esta. Puede ser a lo mejor solo una cajita pequeña porque su maquillaje no es mucho. O puede ser a lo mejor alguna canastita en especial. No importa lo que decidan, porque depende de lo que va a funcionar para ustedes, de su estilo y del espacio que tengan. Lo importante es que respeten ese lugar que asignen. Una vez que tengan ese lugar, traten mínimo durante un mes mantener todo su maquillaje ahí. Y si no funciona y si siempre están regando su maquillaje por otros lugares, entonces vuelvan a pensar cuál sería el lugar ideal para guardar el maquillaje, para evitar que esté regado entre sus bolsas, sus mochilas, cosmetiqueras, el baño, etc. Estas cajoneras yo las compré en Walmart. En realidad mi maquillaje se encuentra en estos tres cajones que están arriba y en estos dos de aquí abajo. Lo de abajo ya son más cosas de cabello, cosas como de botes más grandes. Esta debe haber costado alrededor de 300 pesos, 300, 350 y esta no debe haber costado más de 200 pesos. Son cajones de plástico, son muy 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 prácticos, es fácil mantenerlos limpios y pues a mí me funcionan, ¿no? Todo mi maquillaje está en esta esquinita al lado de mi tocador y tengo algo de maquillaje encima de mi tocador que está como más a la vista. El segundo paso es algo muy importante y seguido nos lo brincamos, busquen contenedores, recipientes o cajas donde puedan mantener su maquillaje un poquito más organizado. Yo he tenido mucha suerte en la sección de cocina de los supermercados, por ejemplo tengo este modelito de recipiente de cristal que no debe costar más de 20 pesos y aquí me gusta para poner algunos polvos que me gusta tener como afuera a la mano, pero al mismo tiempo están en un recipiente como bonito y los mantiene ordenados y como es cuadradito mantiene muy bien las cajas de los polvos. También pueden guardar cajitas donde haya venido maquillaje o regalo cajitas que estén un poco más duras, que no se vayan a colapsar con cualquier peso y yo por ejemplo aquí tengo máscaras de pestañas en esta cajita que venía con un regalo de Bobbi Brown y me funciona muy bien porque además es oscura entonces mantiene el rímel como que en un lugar más oscurito y dura más tiempo. Otra gran idea es utilizar uno de estos organizadores de cubiertos, este yo lo compré en algún super, no debe haber costado más de 15 pesos y a mí me sirve para acomodar muy bien mis labiales, los que no tengo a la vista. Aquí abajo por ejemplo tengo los más larguitos como delineadores y Balm Stains, tengo mis labiales regulares y luego acá tengo algunos brillos labiales. Y todo esto cabe perfecto en este cajón. El paso número 3 es algo que personalmente me gusta mucho hacer y mucha gente me dice ¿qué onda Laura? ¿por qué haces eso? A mí me gusta guardar mi maquillaje si es que vienen en cajitas, en sus cajitas por tres razones muy importantes. Bueno, la primera es que el maquillaje es sensible a la luz y al ambiente, entonces si tienen algo que va a servir como algo de barrera contra la luz del sol, el calor y la humedad, pues qué mejor porque su maquillaje les va a durar un poquito más. Por ejemplo, en el caso de estos polvos que tienen estas como ventanitas al producto, es muy 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 común que se echen a perder antes de tiempo, no antes de la marca de caducidad, porque les está entrando la luz constantemente. Entonces principalmente me gusta guardarlos aquí, si es que ya vienen con su cajita para que sea una barrera contra la luz. La segunda razón por la cual me gusta guardarlos aquí es porque también es una barrera para la humedad. Cuando vienen en cajitas de cartón, el cartón suele absorber la humedad y entonces ya no llega a la cajita de plástico, ¿no? O al contenedor que está directamente en el producto. La tercera razón y algo muy importante por la cual me gusta guardar el maquillaje en la cajita que viene originalmente es porque puedo así ponerle la fecha en la que lo abrí y entonces así estoy muy al pendiente de la fecha de caducidad y estoy muy al pendiente de estar revisando el producto si ya pasó de un año, dos años, el tiempo que sea de vida normalmente. Estoy revisando la textura, el olor, para no estar utilizando maquillaje echado a perder y entonces pueda ocasionarme algún problema con la piel. Y finalmente el paso número cuatro es armar el rompecabezas. Todos los pasos anteriores se dedicaron a buscar como las formas donde acomodar, donde organizar todo nuestro maquillaje o como mantenerlo como que más tiempo, el último paso es simple y sencillamente ponerlo en su lugar. Ahora, piensen en el maquillaje como un rompecabezas. Algo para lo que también sirve guardar las cajitas es porque le da más estructura y como las cajitas suelen ser de cartón, es como más antiderrapante, especialmente en este tipo de cajones como de plástico. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, este es mi cajón de sombras para ojos y es muy interesante porque conforme voy agregando cosas voy reacomodando completamente pero lo que busco es que sea una especie de rompecabezas. Así, si yo saco alguna paleta de sombras, queda ese espacio ahí y entonces cuando necesite regresarlo a su lugar, ese es su espacio. No va a quedar como moviéndose dentro del cajón o no va a quedar encima de otras cosas. Este es, por ejemplo, mi cajón de rubores. Los rubores de pronto son un poco más sencillos de guardar porque suelen ser como redonditos todos entonces puedes hacer hileras, especialmente si tienes varios del mismo. Aquí lo que me gusta hacer es lo mismo, buscar como la manera que sea un rompecabezas. A lo mejor aquí pongo uno acostado, aquí también. Estos cuadraditos están hasta adelante porque topan perfecto con el borde del cajón. Como tengo repetidos, pongo uno encima del otro. Y también de pronto en los rubores, por ejemplo, como se mueve más este cajón no hay tanto problema que ponga un rubor encima del otro siempre y cuando sepa perfectamente que está como en el segundo nivel. Lo ideal es que hagan una sola capa, como en estas partes y que nada esté encima de algo más porque pues esto permite que las cosas estén como moviendo más o pierdan su espacio pero no hay ningún problema si no es como toda la capa del cajón o sea, si nada más son como tres elementos que tienen encima de otro no pasa absolutamente nada. Existen cajones más difíciles de organizar como es el cajón de las bases de maquillaje pero en este caso, bueno, hago mi esfuerzo, ¿no? Entonces trato de acomodar las bases lo mejor que pueda guardo las cajas de las que tienen caja pero como se darán cuenta tengo muchas de farmacia por ejemplo aquí los primers los pongo acostaditos porque así ocupan menos espacio y no tengo que poner uno encima del otro sino que están todos como en su propio espacio aquí tengo algunos polvos aquí tengo una base como al revés entonces la idea es como ir acomodando esto de manera que cada que saquen y metan el cajón no salga volando todo esa es como la idea del rompecabezas Creo que esos son todos mis tips de organización lo más importante que deben de recordar es que sin importar si su colección de maquillaje es muy amplia o muy pequeñita tienen que dejar un lugar específico para que su maquillaje no se pierda o no esté en lugares donde no tenga que estar y esté en su lugar cuando ustedes quieran utilizarlo díganme qué tal les fue si probaron estos tips y trucos de organización y pues qué tal, si les gustó y si tienen algún truco especial o algo que ustedes realizan un hábito de organización de maquillaje por favor déjenmelo saber en los comentarios porque me encanta nutrirme de todo lo que ustedes me van compartiendo pues los veo en el próximo video y muchas gracias por ver este video Bye